Lo de Messi, Sofi tomó un protagonismo descomunal realmente, y a todos nos emocionó, le aplaudimos y todo, y después nos volvimos locos con el tema de los celos. No sabíamos si era Antonella, así que ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque al final, en la última vez que entró al vestuario, dijeron que Messi se había levantado porque Antonella estaba celosa, entonces no quería hacer la nota. ¿Es verdad? Pero es que es casi que ridículo el planteo. O sea, imaginate lo que pasó. Pero para vos, ¿no te pusiste celoso de Messi? Un poquito, un toque, dale. La miraba con ganas, la miraba con ganas, sí, sí. Tuvo una mirada y dale. No, no, no. Primero que de verdad no soy celoso. La verdad es que lo hemos hablado un montón de veces, ella tampoco. Son laburos que es difícil, viste, salir con alguien que está expuesto en los medios o con una persona como ella que está. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro también? Sí, y ella también, ¿eh? O sea, no se dan celos. Aparte no fue una situación para dar celos, o sea, era como que él la miró emocionado, le emocionó lo que ella le dijo. Pero después toda la gente empezó a hablar, 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 y uno se empieza a hacer la cabeza después por lo que los demás hablan. En un año y medio nunca, nunca, nunca pasó que yo le haya dicho a ella algo vinculado a celos, ni ella a mí. Cosa que me parece que está buena, sano, me parece que es una cosa linda. Perdón, estoy tentado en preguntarte si son pareja abierta. No, 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 no. No, 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 no. Eso era un reenículo. Me lo estás sirviendo en bandeja. No, no, no. Claro, porque la ausencia total de celos a veces se vincula. No, los celos de laburo, ¿entendés lo que quiero decir? A mí me da la sensación, Diego, que entre tus talks, las manías, y lo que le haces trabajar a Sofi, vas a ser uno del clan de los mantenidos, ¿eh? Pues eso sería bárbaro, sería bárbaro. Salir de la tele, no estrés. Cuando cotizamos las historias, ella cobra más que yo, así que no tengo ningún drama. ¿Seguís cocinando? Sí, me gusta cocinar, cocino yo. Es un hombre de construido, no tiene pareja abierta, porque es un hombre de construido. Cocina, es un montón. Y además quiere ser mantenido, Mariana, o sea, claro. Mega de construido, muy bien. El otro día, ella estaba yendo a un entrenamiento de fútbol, y yo estaba yendo a practicar una coreografía. Me muere. Y me mandó, ¿qué pareja de construido? Pero para responder lo de Messi, porque no lo pude responder, pegó un vínculo con Messi muy bueno, muy lindo ella. Y yo tenía un vínculo muy bueno también con Celia, con la mamá de ella. Y... Y la Celia. No, lo que pasó ese día en La Gomonera fue el malentendido con el Coco Basile, que también después los dos hablaron en ese mismo momento. Pasa mucho esto, y lo sabemos bien acá. Ella en el momento lo solucionó, fue un malentendido al Coco, no le avisaron que iba a entrar una periodista. Ella lo manejó perfecto. Lo manejó. Fue eso lo que tenía que hacer. Se arreglaron. Después se armó toda una bola. Como justo en ese momento Leo se para y se corre a otro lado, empezaron, no, Messi le esquivó. Lo que nadie cuenta es que 20 minutos después, Leo le dio una nota. Ah, que nunca salió la nota. Salió en el tiempo de la despedida de Román. Pero claro, después cuando cuentan la historia de esa parte... Sí, esa es la parte amarillista que... Nadie se entera que le hizo la nota. Fijate, no le hizo la nota... Explican por qué no le hizo una nota que sí le hizo. ¿Y cómo manejó a veces las críticas? También eso es por leer los títulos y no leer los cuerpos de la... Pero lees los cuerpos y tampoco los... No, el tema de Mariana... No, el tema de Mariana... Lo hace el tema de Mariana... Gracias.